El año 2013 se designó como el año de la innovación en Chile y por eso se creó Rompela como una iniciativa con el apoyo de Corfo, la Embajada de Estados Unidos y el Ministerio de Educación para poder involucrar y exponer a los distintos actores del sistema escolar a la innovación. Nos están entregando herramientas para que nosotros seamos capaces de modelar a los profesores cómo establecer una clase más dinámica, cómo establecer una clase más participativa, cómo tener una pequeña estrategia para que los alumnos se atrevan a crear. Transmitir educación, transmitir enseñanza, entregarle algo verdadero a nuestros niños, ya sean pequeñitos o más adultos, es entregarles nuestra alma, lo que nosotros sentimos, lo que nosotros creemos que vale realmente, lo que debe ser la educación. Mi mensaje sería no solo para honor la diversidad, sino para celebrar, para ser honrado cuando tienes en tu aula todos estos estudiantes diferentes, porque ellos aprenden de los otros, y porque mientras viajes ese ciclo, ve la engajación de todos ellos mientras vives, y se vuelven a ser unidos como un grupo, porque el mundo hoy está pidiendo esos tipos de compromisos globales. La innovación, la creatividad, el emprendimiento, es parte de lo que uno tiene que entregar como herramienta, y siento que estas cosas son las únicas que también nos ayudan a abrirnos un poquito más. Ha sido súper enriquecedor para mí poder encontrar un espacio que me ayuda a tratar de seguir innovando. Tenemos muchas ideas nuevas, tenemos muchas cosas que aportar y ser el granito de arena para difundir todo esto. Los profesores y docentes y directores acá en Chile también quieren saber qué está pasando en otras partes del mundo, ¿no? Y esto con recursos educativos abiertos se puede apoyar, ¿no? Es de colaboración y accesibilidad de recursos de alta calidad. Me voy contenta y como este año estamos en el año de la tecnología y de innovar, me voy de esa manera. Me voy contenta y como este año estamos en el año de la tecnología y de innovar, me voy de esa manera. Me voy contenta y como este año estamos en el año de la tecnología y de innovar, me voy contenta y como este año estamos en el año de la tecnología. Me voy contenta y como este año estamos en el año de la tecnología.